y quiero empezar con este impactante video del dueño de una galería de arte que le echó agua con una manguera a una desamparada en San Francisco. Es realmente indignante. Aquí lo van a ver mientras baña a la mujer y ella le ruega que por favor se detenga mientras las temperaturas alcanzaban los 49 grados Fahrenheit. Al parecer, el hombre no la quería sentada en la acera frente a su local porque desprestigiaba su negocio y por eso intentó espantarla con agua. El hombre asegura que la mujer es violenta y que además le escupe y quería alejarla. Las empresas locales cerca de ahí condenaron rápidamente sus acciones al igual que muchos usuarios en las redes sociales y quiero preguntarles a ustedes qué opinan. Es una situación realmente lamentable pero también complicada. Bueno, aquí hay una cosa que es nefasta, me parece indignante. Hay una situación que él quería resolver y lo que él quería resolver es que esta mujer que tiene mucho tiempo de estar afuera de su negocio que es para gente pipirisnais, le contamina la vista a todos aquellos millonarios que quieren ir a comprar sus obras de arte, ¿no? Entonces, tan fácil, pienso yo, como ayudar a esta mujer para que encuentre un mejor hogar, para que encuentre un lugar donde vivir, para que se sienta mejor, incluso llevarla a un lugar calentito porque humanamente no pienso cuánto. 40 grados Fahrenheit, o sea, eso es heladísimo en estos días tan fríos. Y tú ves, ya echándole el agua fría a una mujer, además, indefensa. Completamente inhumano. Yo no creo que eso tenga justificación. Sí entiendo que en San Francisco están teniendo un problema muy grande con los deambulantes y no tienen suficientes shelters para poderlos ayudar. Entonces, entiendo esa parte. Él dice que estuvo llamando a la policía y eso para que lo ayudaran y la policía nunca respondió. Pero eso no es justificación. Esa no... Yo no creo que sea la manera de resolver esto. Como dices tú, Vero, le pudo haber comprado, no sé, comida o buscarle un lugar donde pudiera. Él dice que ya ha intentado ayudarla en el pasado. Estuve leyendo también. Y yo tuve la oportunidad de vivir en San Francisco hace al menos, creo que 10 años. ¿En la calle? No, no, no. Y en un departamento, gracias a Dios. Pero una vez me pasó que llegué y le compré a un indigente un agua y todo y me lamentó. Y la verdad que sentí horrible porque a veces no quieren ese tipo de ayuda. Pero hablando del tipo, a mí lo que me molesta mucho, uno, es cómo él está parado. La actitud del hombre. O sea, la actitud del hombre y la postura del hombre. Y dos, cómo hay mucha gente que lo apoya, inclusive gente de poder como el exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Y también me molesta mucho que el hombre, después de que este video se ha hecho viral y le ha dado la vuelta al mundo, no quiere pedir disculpas. Yo entiendo que es complicado, entiendo la crisis que hay de indigentes en esta ciudad, pero nunca se le debe tratar así a un ser humano. Claro que no. Bueno, lo que dijimos al principio también, que hay dos problemas, el homelessness, o sea, y la droga también que se está manejando ahí en la calle, etc. Y, por supuesto, una vez más, la gente, el ciudadano, tomando la justicia por sus manos. Una vez más. ¿Por qué? Porque, bueno, se ven también desamparados, ¿no? Porque realmente no es que sea una tienda que se pipirizna, eso no, o sea, cualquier persona, cualquier tienda, cualquier local, donde también vaya de empleo, crea empleo, etc., nadie quiere esto en las calles. Pero eso es la vida pública. Pero la ciudad también tiene que tener diferencias. La actitud del tipo también. Claro, eso ya es personal. Si estuviera Marifer Centeno analizando la imagen también. El lenguaje corporal. El lenguaje corporal. El tipo cruza la pierna y es así como... Parece que estuviera haciendo otra cosa, ¿no? No, y parece que fuera otra manguera, parece que fuera otra manguera. Es como humillante. Sin piedad y sin corazón. Yo, en lugar de quererle comprar, lo que quisiera es que no vayan a este lugar, porque una persona con tan poco corazón, creo que no tiene el sentimiento o la sensibilidad, porque eso no se puede hacer, aunque te esté incomodando en la entrada de tu lugar. Es horrible. Y el problema de los dirigentes es una crisis horrible, y recordemos que son parte de nuestra sociedad, queramos o no, son parte de la sociedad, parte de la ciudad. Hablamos de la empatía también, del dolor, de sentir el dolor ajeno, el dolor de los demás.